Continuamos con un ejercicio más de abatimiento del sistema dihédrico de los ejercicios de las láminas.es, donde nos indican lo siguiente, dada la traza vertical del plano P, paralelo a la línea de tierra, así como la representación del plano en tercera proyección, que sería la proyección de perfil, y la proyección vertical y tercera proyección de un cuadrilátero, terminado por sus vértices 1, 2, 3, 4, contenido en el plano, se pide la proyección horizontal del cuadrilátero, la traza horizontal del plano y la representación del cuadrilátero en verdadera magnitud y forma. Con lo cual, en este ejercicio tenemos que, a partir de la proyección vertical y la proyección de perfil, tanto de las trazas del plano como del cuadrilátero, hallar la proyección horizontal y luego abatir el plano, que haremos un abatimiento en el plano de perfil y nos lo llevaremos al plano horizontal, hallar la verdadera magnitud de ese cuadrilátero. Antes de hallar la proyección horizontal, para lo cual vamos a prolongar esta recta, antes de hallar la proyección horizontal, que sería bastante fácil, simplemente usando como referencia las proyecciones vertical y de perfil de los elementos, pues sería bastante fácil llevárnoslo todo. Antes de que nada, voy a realizar este abatimiento en el plano de perfil, para posteriormente, ya con el compás situado, llevarme todos los elementos, tanto los de la proyección horizontal como los del plano ya abatido. Para ello, si vamos a abatir el plano, cojo la traza vertical y realizo el abatimiento. ¿De acuerdo? Ya hemos girado este plano, a partir de la traza horizontal, tomándolo como chanela, lo que sería la traza horizontal, hemos movido el plano hasta abatirlo. Ahora vamos a hacer lo mismo con los puntos hasta situarlos todos en el plano horizontal. Ajusto hasta el punto 2, me lo llevo, ajusto hasta el punto 3, me lo llevo, punto 1, me lo llevo, y punto 4. Intento no sobreescribir los números, vemos que pasa por ahí, ahora, punto 4. No los voy a nombrar aquí, simplemente, estaremos pendientes de no perdernos. Ahora sí, puedo llevarme cada uno de los elementos. Coloco el compás en el punto de corte de esa sección que hemos usado para el plano de perfil, con la línea de tierra, y antes de que nada, mediante línea de referencia, voy a llevar los puntos para la proyección horizontal. punto 2, punto 3, 1, y el punto 4. Ahora sí, empiezo, por ejemplo, con el plano, me llevo la traza horizontal, hasta ese punto, de modo que como el plano es paralelo a la línea de tierra, su traza será paralela a la línea de tierra. Ya tenemos aquí lo que sería P, y ahora vamos a irnos llevando todos los puntos, ¿vale? punto 2, punto 2 para la proyección horizontal, punto 3 para la proyección horizontal, punto 1, para la proyección horizontal, y punto 4 también para la proyección horizontal. punto 4. Podríamos ir ahora con el resto de puntos, girándolos, los que serían los puntos referentes al abatimiento, pero vamos ya a ir localizando cosillas, ¿vale? Ahora sí, líneas de referencia desde los puntos, para ya tanto proyección horizontal, como el abatimiento. Dibujo líneas largas, y las voy a cortar con las que luego trazaré. ¿no? 2, 3, y 4. Pues vamos allá, punto 2, desde la proyección de perfil lo conectamos con el punto 2, su línea de referencia desde la proyección vertical, y aquí tendríamos el punto 2 en proyección horizontal. Vamos con el punto 3, aquí lo tenemos, conectamos con línea de referencia de la proyección de perfil, ahí estaría el punto 3. punto 1, sería el siguiente, y lo conectamos con la línea de referencia de la proyección vertical. Ahí estaría, y ya el último, el punto 4. Este sería punto 4 en proyección horizontal. Vamos a unir los puntos, seguimos el orden de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, y de 4 a 1. Esa sería la proyección horizontal del cuadrilátero. Ahora vamos a localizar su abatimiento. Volvemos al compás, y nos llevamos líneas de referencia para todos los puntos, y para la traza. Este sería para el punto 4. Abatido. Línea de referencia para el punto 1. Línea de referencia para el punto 3. Línea de referencia para el punto 2. Y para finalizar nos llevamos la traza. Aquí tendríamos la traza del plano P abatido. La traza vertical. Igualmente esa traza sería paralela a la línea de tierra. Hemos dicho que esta es la traza vertical abatida. Entre paréntesis. P' abatida. Volvemos a los puntos. Ahora queremos localizar los puntos 1, 2, 3 y 4 en su abatimiento. Vamos a tirar líneas de referencia para conectar. Empezamos con el punto 4, que sería el primero. Lo hemos rotado, lo rotamos, y ahora buscamos líneas de referencia hasta cortar la línea de referencia de la proyección vertical, que estaría aquí. Punto 4, 4. Aquí sería 4 abatido. Vamos con el punto 1. Lo mismo, lo tenemos aquí. Vamos a conectarlo. Este sería el punto 1 abatido. Punto 3 sería el siguiente, que sería este. Buscamos línea de referencia vertical y cortamos con la línea de referencia del punto 3 abatido en plano de perfil. Aquí estaría el punto 3 abatido. Y para finalizar, el punto 2, que sería el último, también abatido. Buscamos su línea de referencia vertical y la cortamos. Aquí estaría el punto 2 abatido. Pues listo, ya vamos a finalizar. Marcaremos con línea más gruesa el cuadrilátero en verdadera magnitud y forma, que sería este. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Ya hemos cumplido con todo lo que nos pedían, hallar la proyección horizontal, tanto del plano en su traza horizontal y el cuadrilátero, y el cuadrilátero en verdadera magnitud mediante abatimiento sobre el plano horizontal. Como siempre, espero que el vídeo resulte útil. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!